Esperemos que estén bien, hoy día estamos celebrando el día de no fumar, el día de la lucha contra el tabaco. Porque el tabaco hace daño a los pulmones, el humo del tabaco llena el pulmón y le daña. Ustedes si han visto esas ollas como están negras así de lo que se queman, si han visto las ollas por fuera como están quemadas. Ya, entonces así se quema el pulmón, imagínense, y eso es algo de que no se puede limpiar. Cuando una persona ya empieza a fumar y fumar, hace una costumbre, primero algunos dicen un vicio, pero realmente es una adicción al tabaco. Y luego ya no puede dejar de fumar. No hay medicamento, no hay ninguna medicina, ninguna vacuna, nada que limpie ese pulmón, ese pulmón nuevamente, ese pulmón que ya estuvo lleno del humo del tabaco. Entonces, si es que en su casa ustedes están jovencitos, todavía pueden evitar coger esta costumbre, este hábito, esta adicción. La adicción de fumar es la más difícil de dar tratamiento, más difícil que el alcohol, más difícil que las drogas, porque el organismo le pide que fume más y que fume más. A veces dicen, ya soy grande, los hombrecitos dicen, porque fumo, esto me han dicho que me salen bigotes, que me hace ver más hombre, me hace más atractivo, entonces empiezan a fumar. Y no solamente el pulmón, también se alteran los labios, la lengua. Hay cáncer de labio, cáncer de lengua y el cáncer del pulmón por el mal hábito, la mala costumbre, la adicción de fumar. Por ejemplo, que yo estuviera fumando aquí y a mi lado hay otros compañeros, ya sea de trabajo, en la casa, en la oficina, en un evento social, ¿no es cierto? Entonces el que está al lado se llama fumador pasivo. ¿Por qué? Porque ese no está con el cigarrillo, pero está percibiendo el humo del cigarrillo. Entonces así también a veces los niñitos están cerca de los papitos, de los abuelitos que fuman y ellos también sin darse cuenta están siendo fumadores. Y más si son jóvenes, porque el pulmón está creciendo, se está desarrollando y ya pueden recibir. Por eso ustedes han escuchado que ahora el Ecuador dijo, vamos a ser un país libre del humo del tabaco, libre del humo. Entonces las instituciones prohíben fumar. En los a veces eventos que se le realizan dice prohibido fumar, es un espacio libre de humo. ¿Por qué? Porque no es justo, ¿no es cierto? Que unos fumen y el otro al respirar el aire también ese humo le está haciendo daño. Entonces por eso hoy se tomó esta fecha para atacar el cigarrillo, decirle no a ti.